Subjeto 135, elija uno de los siguientes artículos. Una fiebre era musical de Kourney Gears, un muñeco cabezón del agente secreto Clank, o este muñeco super guay de Ace Hard Life con posturas de karate. Subjeto 136, elija uno de los siguientes artículos. ¡Ah! ¡Kourney Gears! Subjeto 137, ¿no le gustaría poder jugar con un muñeco de Ace Hard Life? Los chicos guays ya lo hacen. Sí, lo que tú digas, ese tío es un paquete. Ah, claro. ¿Y si Ace es un paquete? ¿Qué muñeco te gustaría tener? ¿Eh? No sé, quizá ese Lombax que calcinó a Reactor hacía... ¡Io, io, 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 i, i, i! ¡Ey! ¡Mamá! Subjeto 138. El cinturón de Valix. Bueno, pues nos marchamos en Planeta Thorvald. Muy buenas a todos Aquí Kairos Está metiendo en dirección Al planeta Torval Otro ámbito lo más De Ratchet Gladiator 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 o Gladiator Como queráis llamarnos Llegamos al planeta Torval Madre mía Como empezamos bien El episodio, eh A gran ¿Esto todavía veis? ¿Hardley? Pues, eh Acaban de enviarles A una de las enormes Fábricas de juguetes De Ace Hardlight Que se encuentra en Torval Y aunque la fábrica Se cerró por las bajas ventas Aún permanece allí Una de las naves de Ace Los Estrella Oscura Deberán buscar esta nave Y escapar en ella Antes de que las fuerzas De élite Que sí Es un mal tipo Ratchet Mi sistema informa De que hay una hover Más adelante Pero para activar Hay que desactivar El campo de fuerza Madre mía Madre mía Mira el sordo Ya está Se me ha subido el volumen Automáticamente Piratea Buen trabajo ¿Sophies? Vamos así Vamos, vamos Que estos respawnean Quiera yo No quiera Mejor salir corriendo Una vez Tengo que desanudar O sea Tengo que piratear Tres Tres Estaciones Joder Si que tienen poder De los puños De los zombies Cago en todo Caballero Muy bueno Muy rico No lo tiratea La verdad es que no puedo Piratearlo yo también Pues nada De torretas Nivel 4 Se ve que me gustan Las torretas Porque si no Esto no es normal Esto no es normal PM ¿Tirabas el PM o qué? Vale Lanzador Lanzador de mini torretas Nivel 5 A la piratear Al desnudo 3000 Quitón Se ve superado En 2 minutos Y 23 segundos Destruye Los robots Arrancando Arrancando Los escudos Con la energía cinética De su movimiento Perpetuo Joder Acabo de leer Esto en una tarjeta Y no tengo ni idea De qué significa Pero sí sé Que los Estrella Oscura Tienen que destruir A los robots Para desactivar Los campos de fuerza En realidad Esa parte También la he leído ¿Qué pasa? ¿Van a demandarme? Tranquilo, eh Un rollito Vale, ya me he cargado uno Otro menos A ver Os explico Os explico cómo funciona esto Los robots estos Al estar continuamente en movimiento Generan energía Esa energía Por el movimiento Es la que mantiene La fábrica De ahí la de la energía cinética Es tú Aprende física Con Kairos Es que Hasta ahí puedo leer Porque ya no me acuerdo de más Algo me acordaré Pero vamos De física Física Lo que es física Poco Oye Física no Pero mala hostia Tienen estos, eh Ya solo quedan cinco Estupendo Mierda No mal que no se rompen, eh Sé que me han dejado uno atrás Ahora Ahora Volveré a poner Bueno Es que no puedo Suntar Ahora Destruyes Gracias Doble Ya está Solo quedan tres ¿Por qué cada uno se quedaba esperando ahí? Otro menos No os pillo ni pa' atrás No Uy Vale Ya sé para qué están Las estaciones de regeneración No os reventáis ya Ok macho No cachando lleváis Uno menos Te queda nada Te queda nada Oye Ya está Duro de pelar Dos mil quitones Ahora sí Ya está deshabilitado Con lo cual Ya podemos entrar Dos minutos y 27 segundos Bueno Capturar los nodos Los estrellos Los estrellos Han llegado al punto Donde se encuentra La nave de huida Vaya No hay nada Ahí La nave está escondida Unos cachondos Los de la hora de terror Madre Mía Tranquilos Tranquilos Bien Ha pirateado Pero vámonos Pongo pies en polvorosa Corre Lo que puedo hacer aquí es No conducir a joven moto No Toma el control Assuming control A ver quién me dice Que el La fase Assuming control De dónde viene A ver quién me lo dice Y ya está Ala Ahí la va Muy buena esa Tengo una joven moto Pero tranquilos Que yo voy a patita Cago Tu padre Ha destruido Vámonos ya Solo queda un punto de control Salta Salta Venga Nos faltan a zombies Espérate A repostar Repostado Me Paso de vosotros Tengo el control Nos quitad todos Anda Menos mal Que con toda la torreta No me han pillado Que si no Otro gaño Me hubiera cantado Vale Ahora Artural del nodo Uncula de escudos Te ha creado Ya está Dos minutos Voy de dos en dos En dos En dos En dos Y en dos Vuela la estatua Así que ahí Estaba la nave Debajo De la estatua Acabo de perder 50 gitones Los estrellas oscuras Tendrán que volar La estatua Para perder La tarde abajo De 40.000 Yo cuando he visto La estatua de Ace Pensaba que era La ciudad Que había salvado Vale Coño Poner cargas Me han goteado Venga Tú protégelo Aunque sea Venga Que solo queda Un par de ellas Nada Otra ahí Una Y dos La última carga Venga Vosotros podéis Te hago un vuestro Trece Doce Corre Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ahí va Lo cierto Me ha lanzado eso En el caso Me libra por poco Dos segundos O sea Me quedan dos De no te Dos segundos Acuérdate increíble Amigos Ratchet ha superado La pista de combate De Thorvald Y ha huido Del planeta A bordo De una lanzadera Oculta Dentro del monumento A Ace Hardly En la hora Del terror Amigos Estas cosas Son inimaginables Allá Apaña superada En un minuto Tengo una insignia dorada Y he desbloqueado el torneo de los justicieros Así me enfrentaré al... Ya está, da igual O sea, ahora tendré que enfrentarme al último A los dos últimos que quedan Bueno, supongo que a Ice Hand Knight no Que a otro torneo, supongo El motor de torreta, mal vamos, eh No, 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 no Tiradme ya las casas a la cabeza, cacho cabrones A ver Joder, está limpio Siguiente, ya se me queda una ronda más Y para casita Bueno, para casita Para la estación del terror Me cago con las morcas cojoneras estas ¿Esta qué? Otro fuera Otro fuera Otro fuera Ya está ¿Qué hacéis ahí? ¡No vas de coward! Madre mía, matan, eh Matan Ah, vale No tenía que acabar con todos los enemigos Muy rico Torneo de justicieros Me toca contra Evistrator Ah, la sala de contención Que está en la estación del terror, supongo Oye, voy diciéndolo todo Desde el principio De los estos Lo llevo diciendo mal La semana pasada Vimos como morían De forma espectacular El agente bizarro Plasma woman Y cometa naranja Ahora el desacreditado Lombax De nombre Ratchet Se ha colocado Líder en la clasificación De la hora del terror Sinceramente No puedo creer Que esa bola de pelo Haya llegado tan lejos Juanita Es un vulgar Perdedor ¿No crees? Sí que lo es, Dalas Y es una amenaza Para los niños Las especies protegidas Y la buena educación Ala Bueno, los niños Los delfines Y todos Viviremos mucho más tranquilos Cuando Evistrator Haya acabado con Ratchet Esta semana Con el golpe exterminador Ningún contrincante Hasta ahora Ha logrado sobrevivir Ni 60 segundos A sus afiladas Cuchillas de titanio Cuchillas de titanio Gracias Gracias, Juanita Gracias Por fin alguien se atreve A decírselo Bueno Ya que preguntas Tengo 16 terabits De ancho de banda Tridireccional En mi procesador central Que picaron Eso sí que es rendimiento Oh, bueno Sí Oye, Clank Te llamo enseguida ¿Quién era? Cachón no es Nadie, nadie ¿Quién era esa tecnodroide Con la que estabas hablando? Oye, conseguiste esos planos Sí Bien hecho Eres total Pero he descubierto Que hay muchos otros héroes Encerrados en estas instalaciones Debemos ayudarles Ratchet Bueno, claro Pero ¿Cómo? He visto que los monitores De seguridad Suelen desactivarse Cuando hay un gran encuentro En la arena Si me enfrento A un exterminador En la arena Te daría algo de tiempo ¿No? Es peligroso Pero es la única forma Tranquilo Esos tipos son fiambre Pero mientras No te pongas A ligar con la tecnodroide ¿Eh, majo? A ver Destructor Y cometa V-A-X-R Está guapo el destructor Para mí Cabeza la mejor La del terror Al duelodromo A cargarnos a Episcerator O igual no, ¿eh? Torneo de justicieros No sabéis La que habéis liado ¿Estás lista, Juanita? O sea, no sabéis Lo que habéis hecho Darme esta arma Comunición infinita No tenéis Ni pa' joder La idea Pues ahí sí Han escuchado Está tan bien Mi coño Está tan bien Esa está la leche Ya podéis llamar Desde casa Al número que aparece En pantalla Y votar por el arma Favorita Estas son las opciones Para el público Vale Tres Dos Uno Aquí están A mí me Es que me Me envuelvo muy bien Con cualquier arma De este juego Mientras no me No me pongan Como a medida de ataque El lanzascudo A ver cómo se las apaya Con Esto Yo te digo Que con munición infinita Puedo hacer cualquier cosa Prueba el tamaño De este asqueroso Lompax Vale Bien, eh Yo no quería decirlo Pero me está Me está favoreciendo Mucho la Como se dice La modificación De armas, eh La rotación Mejor dicho Pues nada, eh Uno más Ya está Aquí, aquí ya habéis ido a pillar Aquí sí Pues vamos Que como te digo yo Como me metí un pinita Es muy fácil Este desafío Venga 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 Te aguento ya Gracias Dos minutitos Esto va de dos minutitos Estos dos minutitos ¿Qué es esto ¿Qué es esto? Los estrella oscura Tienen que evitar Un bombardeo masivo De una flota De acorazados ¿Quiénes son los chalados Que idearon este desafío ¿Reactor y psicobot? Pues sí Ya no comparten nada Porque los han matado Así que Vamos a la acción ¿O no? Tira la bomba Tengo que aguantar dos minutos Aquí, ¿no? De eso va este Este nivel Bueno, nivel Desafío Nivel 6 con las duales Si es que Voy sobrao aquí Tengo que Tengo que calmarme Porque voy de sobrao Y luego pasa lo que pasa Después me tengo que enfrentar A Mr. Victor Y a lo mejor es un combate Si no, lo siguiente ¿Lo ves? ¿Lo ves? Esto me pasa por confiarme Pero ya no me confío ¡Hala! Nada Siguiente A la colateral Un minuto Y pa' casuta Oye Ahora Nanotech por aquí Ya estoy sufriendo Las consecuencias Del bombardeo Vale Perfecto Una munición ¿Me dais munición? O nanotech Las dos cosas O también las dos cosas Qué cosa Mira Perfecto Ya está Siguiente Aquí está May take A tu casa Bueno, tranquilo Dos segundos Uno Y cero Dos minutos y veintiún segundos Aguantado Perfecto Bienvenidos Bienvenidos al mejor Bienvenidos al mejor Encuentro de vuestra vida Seguidores de la hora del terror Nuestro luchador es conocido Por sus hazañas en el crimen organizado Sus incursiones en el ocultismo Y su odio por el sol Los cachorros Y el chocolate Es Rache Su rival es un maestro del destripamiento Y un fantástico Tiff Señoras y señores El easterator Dallas Creo que hoy vamos a contemplar un combate muy rápido Y muy sangriento Casi siento lástima por el pequeño Rache Hostia No le he quitado tanta vida como esperaba Vale Ah, si me ha usado ese cuate Muy rico Que le dejes en paz Me dejes en paz Atrás Picho Madre mía Que combate Cuidado No veas con las filigranas que suelta el cabrito Ala Una Dos Demolición Una más potente no tendré Aquí Vale Me quito mucho, eh Oh Munición Perfecto Quedan Tres toques No te caigas Bueno Uno No, no queda nada Ya está Joder Menos de un minuto Ya soy justiciero Ahora puedo ir a Stigia Y al planeta Maraxus ¿Algo más? Abrir paso al nuevo justiciero Chula He llegado lo antes posible Silencio No ves que intento concentrarme ¿Qué estás haciendo? Clank ¿Crees que es seguro? Es un riesgo aceptable Shhh Solo necesito cerrar un circuito más Esta Tiene las gafas Esto no debería haber pasado nunca Es culpa mía No, Ratchet Ha sido Ace Hardlight Y cumplía órdenes de Clip and Box Han cometido un error trayéndonos aquí, Clank Y van a pagar por ello Exacto Ahora sí que se han mosqueado estos Pues nada Pues lo vamos a ir dejando aquí Tras El golpe a Al pobre Al pobrecillo Esperemos que se recupere Así que Like favoritos Comentar si os ha gustado Y Hasta luego